Son las imágenes del partido del sábado en Nava de la Asunción. La victoria del Vidasoa Irún por 21 a 25. Dos puntos de oro, culminan una semana importante con victoria sobre Logroño y Nava de la Asunción, el equipo de Zupo X. El Vidasoa Irún se impuso por 21 a 25, 10-12 en tiempo de descanso al balonmano Nava de la Asunción. Partido complicado porque al comienzo trabajó muchísimo el conjunto de Zupo X. Que siempre encuentra la impronta, el sello de un entrenador con muchísima experiencia y oficio que sabe extraer todas las esencias de sus conjuntos. Y este no iba a ser menos, acababa de ganar en Valladolid 26-29 y planteó sus dificultades. Dos, uno, cuatro, tres son los dos primeros parciales. Y a partir de ahí el Vidasoa intensificó su trabajo defensivo, le dio contenido. Y gracias a la aportación de Joan Ledo en la portería y del 6-0, impecable, consiguió marcharse a tiempo de descanso. 10-12 y en la segunda mitad poco a poco fue dándole contenido también a su trabajo, a su efectividad en ataque y en defensa. El primer gol de la segunda parte llega en el minuto a 7 y 23 segundos y luego el segundo de Nava en el 13 y algunos segundos. Con esta efectividad defensiva el Vidasoa consigue una victoria muy importante, notable. Culmina con una semana interesante y desde luego que fue un triunfo importante. Luego escucharemos a los protagonistas o algunos de los protagonistas de este partido. Y hay que saludar también que la perspectiva del acueducto de Segovia fue mucho mejor que la del puente colgante de Portugalete para el Real Unión. La Real Unión que perdió por dos goles a cero en el campo de la Florida ayer por la mañana. Los campos de esta naturaleza en Vizcaya son muy, muy difíciles. El terreno de juego estaba en buenas condiciones, pero siempre planteamos la misma situación. ¿Qué es lo que ocurre en esos terrenos de juego, con esos horarios en Vizcaya? ¿Qué es lo que sucede? Pues que es un fútbol directo, cuando así lo requieren las circunstancias, porque tiene buenos futbolistas el Portu, que supieron también extraer lo mejor de sí mismos, en la segunda mitad sobre todo, y que el Real Unión pues volvió a caer en los errores defensivos, en este caso, porque ya no es la primera vez que sucede dentro del área pequeña, pues en Cajargoles como el de Taylor. ¿Marcó Taylor? Sí, un ex del Real Unión. Exacto. Y también marcó Musi. ¿Estaban todos advertidos? Vale, pues 2-0. Pero, lo que pasa es que luego llegaban buenas noticias de Santander, el Racing con más de 4 millones de presupuesto, no se clasificará entre los tres primeros. Sí puede hacerlo el Real Unión que se enfrentará al Atleti el domingo a las 12 en el Estadio Ungal. Sí o sí tiene que ganar para entrar en esa fase de ascenso que sería, desde luego, la culminación a una temporada sobresaliente del equipo del Trozo Leica, a pesar de la derrota de ayer en Prato Galete. También todo, hay que decirlo, y hay que ser justos el esfuerzo de todo el grupo para conseguir este resultado. Donde toda la semana, evidentemente, se va a vivir con especial intensidad y emoción la preparación. Un Real Unión, luego les hablamos que les están en sala hoy y mañana. Ya el miércoles, jueves y viernes se entrenará en Oriol. Última sesión para el próximo sábado. En principio, así están las cosas. Luego escucharemos a Hector Zulaica, a Gorka Kijera y a Irazustas. Eran los dos primeros argumentos de esta edición de Kirill al Galo, pero también la Real. Es que la Real perdió por 1-6. Ante la adversidad, fortaleza. A mal tiempo, buena cara. Y si te caes, te levantas. Es lo que va a tener que hacer la Real Sociedad. No era el mejor día para Martín Mercenal para debutar como lateral, además. Era una situación provocada por la lesión de Allén. Y lo cierto es que no fue plato de buen gusto para Martín. En cualquier caso, uno no entiende a determinadas críticas fáciles en un jugador que poco a poco está entrando en el equipo. La verdad es que hay muy poco criterio a la hora de establecer este marco de crítica con jugadores a los que es fácil plantear esas situaciones. Otros pesos pesados de la plantilla reciben más beneplácitos a ese nivel. Y la crítica aquí es demasiado facilona. Por lo tanto, Martín ha seguido trabajando. Y la Real ha seguido mejorando en todas sus líneas, que es de lo que se trata en estos momentos. Por cierto, que nos dicen también, y hablamos de la segunda B otra vez. La Real Sociedad B ganaba en Lezama por dos goles a uno frente al Atleti B. Marcó primero el Atleti con gol de Nico Williams. Expulsión de Imanol García, un gran lateral. La Real conseguía la victoria. Y Xavi Alonso, el entrenador de Sanse, lo sitúan ya en el Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga Alemana. Es otra referencia y noticia de alcance. El fin de semana nos ha traído también la plata para Hitorgo Rochategui en los campeonatos de España de Piraguismo Spring. Celebrado en la capital hispalense. La llegada de Rochategui tenía todas las papeletas a su favor. Pero evidentemente ese año de inactividad influía en ese final que estamos viendo. Porque evidentemente el vencedor llega de otra manera. Llega con toda la fortaleza. En cualquier caso, gran segunda posición. Gran segunda posición de Hitorgo Rochategui. Buena actuación de García Cuarta. Y también tuvo mala suerte Higuren, que volcó. Tuvo verdadera mala suerte. Y lo cierto es que en conjunto la Sociedad Deportiva Santiago Tarra que hizo también un gran papel. Estamos viendo ese final que le permite a Hitorgo Rochategui obtener la plata. Hay más asuntos también. Un resumen de otros acontecimientos. De la pelota. Aguirre, Maite y Ruiz de la Ramendi superaron a Olaz, Ruiz de la Ramendi y Naroa Lizal de 22-12. Hablábamos del máster celebrado pasado viernes. El máster laboral de la laboral Kucha. Y por otro lado, victoria de Olaz a Reza Blaga con Naroa Aguirre frente a Ley de Garay y Ollana Orbegoz. En las finales, el próximo día 4 de abril. Estamos hablando de pelota en estos casos. Bueno, pues tenemos otro resumen con más marcadores también, en clave de previsiones. Comienza de esta manera esta edición de Kirolak Gaur en este lunes 22 de marzo de 2021. Está claro que la perspectiva del acueducto de Segovia fue la buena para el Club Deportivo Vida Soairún. Equipo que se impuso al Nava en la localidad segoviana por 21 a 25. Y eso que los equipos de Zubo X-Soin tienen un sello especial y trabajaron bien. El capítulo defensivo, nada más comenzar el partido. Dos intervenciones consecutivas de Patowski sobre Zabala generaron alguna duda. También a Iñaki le sacó Patowski y algún otro valor, Iñaki Cabero Echepare. Y bueno, hubo problemas en el comienzo. Parcial minuto 5-2-1. En el 10-4-3. Y Vida Soa, poco a poco, a base de oficio, de trabajo y de seriedad, fue llevándose el gato al agua. Basado, fundamentalmente, en una excelente defensa y en la actuación de un recuperado Joan Ledo. En el partido le hacía falta al gallego. Y lo cierto es que demostró todas sus condiciones. 10-12, guarismo bajo. Pero prácticamente cuando el Vida Soa encaja a pocos goles, victoria segura. Bien, la segunda parte había que consolidar todo ese proceso. Había que trabajar con todos los procedimientos adecuados. Y poco a poco el Vida Soa fue teniendo la diferencia necesaria. Ya pudo parar a Silva el lanzador. Ajo no estuvo cómodo en el pivote. Ximenas no dio a ese nivel la talla. Bien, el Vida Soa fue superior. Patowski también perdió un poco de eficacia. Y lo cierto es que el Vida Soa consiguió dos puntos en una pista muy difícil. 26-29, acababa de ganar el miércoles en Valladolid. Valladolid en Pucela. Y no es fácil. Con lo cual, Sierra el Vida Soa, una semana satisfactoria. Una victoria frente a Logroño. Otra victoria frente a Nava. Consolidación en el trabajo defensivo. La mejoría. Mejoría, más que mejoría. Buen trabajo de Sean Ledo. Cuando salió José Manuel Sierra, detuvo una acción de 7 metros. Y ante un equipo, decimos, difícil. Con público, que no es lo mismo. Los jugadores lo notaron muchísimo. Ese capítulo. 430 espectadores había. Había una autorización para 432 en Nava de la Asunción. Bien, pues en ese sentido, ganó y viene el Vida Soa. Vida Soa que ya prepara, además, compromiso para enfrentarse a Guadalajara. Atención. Próximo sábado a las 12 del mediodía en el Polideportivo Artalecu de Irún. También anunciamos, porque digo que se ha televisado, digo porque todavía es a puerta cerrada. Y en el Palau Blaugrana, en Barcelona, el día 13, martes a las 6 de la tarde. Aquí se está negociando el capítulo televisivo. Pero en cualquier caso, esa fecha está decidida. Martes 13 de abril a las 6 de la tarde en el Palau Blaugrana. Bueno, es tiempo de protagonistas. Comparecía Jacobo Cuétara en primera instancia. Luego pudimos dialogar con varios jugadores como Zabala, Racochea, Salinas, que estaban con nosotros. Y algún otro jugador también que se acercó hasta el final. Enseguida estamos con los protagonistas. Bueno, yo creo que ha sido una victoria con oficio, podríamos definir, ¿no? Primero, pues, bueno, pues en una cancha con público, que motivante, ¿no? Después de tanto tiempo sin gente, sentimos envidia, ya que somos los únicos que no podemos meter gente en nuestra cancha. Y, bueno, pues, lógicamente un espectáculo deportivo con la seguridad que se vive en este tipo de ambientes. Y, bueno, pues da gusto, ¿no? A todos nos transmite felicidad y alegría, pues, en los tiempos en los que estamos poder ver a gente que asiste a un espectáculo deportivo y lo disfruta, ¿no? Con seguridad. Es una pena que nosotros, pues, sigamos sin gente en casa. En cuanto al partido, bueno, pues, bueno, un ABA que nos ha puesto problemas ya desde el principio. Ha ayudado, repito, por el ambiente que existe aquí, que da gusto por aquí. Y, bueno, pues un partido, como repito, con oficio, que hemos rendido a excelente nivel defensivo durante todo el partido. Solamente con siete contra seis han encontrado ahí soluciones con mayor eficacia. La salida de la segunda parte, que no nos metían goles, tuvieron mucho tiempo sin meternos goles, que nos permitió coger cierta renta. Y luego en ataque, bueno, pues quitando los errores de lanzamiento, sobre todo los de la primera parte, situaciones más o menos claras, sobre todo en los extremos. Y que a medida que fue pasando el partido, cada vez nos encontramos más fluidos en ataque. Yo creo que el cansancio, pues, también se ha ido notando. Y, bueno, a medida que ha ido pasando el partido, seguimos con esa estabilidad defensiva y cada vez nos encontramos mejor, más fluidos en ataque. Sí, además teniendo en cuenta el nivel tan alto medio que hemos conseguido de defensa durante todo el partido. Si a eso le añadimos, pues, 13 minutos de excelencia, pues, hace que podamos coger una diferencia. Y nosotros cuando cogemos esa diferencia del marcador es complicado para los rivales darnos la vuelta. Con bajas importantes hoy, ¿no? Dos extremos que además, pues, se ha notado sobre todo en la primera parte, la eficacia. Luego ya han ido cogiendo el tono al partido, pero que se ha notado. Jugadores tan importantes como Crowley, Adrián Crowley y Caudio Driozola, que para nosotros son claves en muchas facetas del juego, no solo en los extremos como finalizadores. Y un marzo que decíamos que era complicado para nosotros, porque no tenemos ritmo de entrenamiento, jugadores que están tocados, lesionados, que vamos recuperando poco a poco. Tenemos que seguir cogiendo ese ritmo de entrenamiento y el ritmo de competición, ¿no? Bueno, vamos sumando poco a poco y cada vez nos encontramos más a gusto. Llevamos, después de Copa del Rey, pues, dos victorias. Un muy buen registro ya en lo que es la segunda vuelta. Y, bueno, vamos por buen ritmo para conseguir primero las plazas europeas, asegurarlo, y luego el subcampeonato. Sí, yo creo que va a estar muy igualado. Lo que pasa es que es importante encontrar una regularidad, ¿no? Les está costando encontrar esa regularidad. En la primera vuelta, posiblemente por el confinamiento, de tantos jugadores contagiados, es complicadísimo para todos los equipos. En el momento que hay un confinamiento, arrancar luego y ser competitivo. Y a Nava la primera vuelta, cuando estaban trabajando muy bien, buenos resultados, Valladolid, me parece, ¿no? Aquí, Guadalajara también, buenos partidos. Pues luego se encontraron con ese parón y jugar una multitud de partidos seguidos. Pues miércolesado, 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 lógicamente, pues es muy complicado, pero es muy complicado para todos, ¿no? Y ahora en esta segunda vuelta, pues, bueno, pues en la búsqueda, yo creo que, de esa regularidad, de sumar varios resultados seguidos positivos, de encontrar ese juego. Pero posiblemente, a raíz de la pregunta que me haces, se decida el último tercio. Con lo cual, bueno, yo creo que para los equipos de permanencia hay que ir sumando, pero sobre todo hay que llegar bien al último tercio, que va a ser donde se juegue todo. Sí, bueno, sabemos, ¿no? Que Vidassoa, Vidassoa posiblemente sea la segunda mejor defensa de la competición, de la liga. Por eso están segundos. Al margen de la calidad que tienen en ataque, tienen muchos recursos. Pues en defensa, en defensa es un muy buen equipo, con un 6-0 muy fuerte, un 6-0 con altura, con kilos. Y a nosotros nos cuesta. Nosotros, yo creo que, yo estoy contento y estoy satisfecho porque le hemos plantado cara, hemos perdido por cuatro. En la primera parte hemos estado en partido. Y obviamente, nos ha sentenciado esos primeros minutos de la segunda parte, que en nueve minutos, si no recuerdo mal, hemos hecho un gol. Y ahí nos ha sentenciado un poco el resultado, ¿no? Pero bueno, estoy convencido de que si jugamos así, como jugamos en Valladolid y como hemos jugado hoy, ganaremos muchos partidos. Es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, primero, hemos llegado, hemos venido con la gente. La gente, yo creo que se ha ido satisfecha por el juego del equipo. Se ha esforzado, ha peleado. Nos ha ganado un equipo mucho mejor que nosotros, con mucha más calidad. Nosotros somos los que somos. Y cuando estás ahí abajo, muchas veces te tiembla la mano. Y bueno, ahora tenemos que mirar adelante. Esto yo creo que, mira, estos dos resultados, tanto de Valladolid como hoy, nos han fortalecido. Nos han dado un refuerzo positivo, aunque hemos perdido hoy. Para nosotros, posiblemente, nos tenemos que fijarnos y tenemos que pensar en el partido de Benidorm. Ahora tenemos tres partidos. Benidorm, Cisne en casa y Aranda. Y ahí es donde va a marcar definitivamente nuestro devenir, futuro. Pero si jugamos así, ganaremos bastantes puntos. Felicita la vida. La Sola tiene un equipazo, juego Jacobo en ataque, trabajo de cruces, trabajo mucho con el juego de pivote, etc. Sin apenas errores técnicos y reglamentarios, de pérdidas de balón, etc. Me gusta porque juega mucho entre líneas. Hoy ha adolecido, no ha tirado mucho de atrás, ni Racotea ni Salinas. Quizás por la defensa también nuestra. Pero bueno, tampoco nos han metido muchos al contraataque. Estamos corriendo un equipo de nuestras características. Es muy importante el repliegue defensivo, ¿no? El balance. Y en eso también hemos hecho bien. Entonces, bueno, ya te digo. Era previsible que perderíamos, pero dando una buena imagen. Y bueno, a pensar ya en el siguiente. Son dos puntos muy importantes para nosotros. Porque el nada venía con una buena racha, ¿no? Ganando en Valladolid. Encima, pues quieren salir de esos puestos de descenso. Y siempre son un equipo muy difícil. Encima, hoy aquí con la gente que había, con la mente que había, era un partido difícil. Pero bueno, el equipo la sacaba adelante y dos puntos muy importantes. Nota mucho, la verdad. Hoy era uno de los primeros partidos que jugábamos con gente, con mucho ambiente. Y la verdad que se agradece ya. Sí, estoy bien. Estamos bien todo el equipo porque era muy importante para nosotros para ganar. Y tenemos diez partidos más que necesitamos trabajar igual. Y ganar el máximo posible. Diez de diez si se puede. Ese es el target todo el tiempo. Estamos muy positivos. Así que vamos adelante. Y vamos a disfrutar un día libre mañana y con familia y después a trabajar otra vez. Sí, después mucho tiempo sin público. Está muy difícil para ellos. Muy bien porque estás en su casa con el público que ayuda mucho más. Y la semana muy difícil. Solo que en el fin estamos bien. Ganamos cuatro puntos. Y estamos muy contentos con eso. Bueno, en lo personal, todo el mundo sabe que un poco cansado por todo lo que llevo este año. Pero siempre, si puedo aportar, estaría al máximo. Creo que, bueno, el partido de hoy, tanto el partido de hoy como el de Logroño, había que sacarlo sí o sí. Y lo luchamos muchísimo. Sobre todo el de casa. Que hasta el final tuvieron opciones de empatarnos. Lo dimos vuelta. Ya remontamos muchos goles. Y hoy también. Hoy también fue muy duro. Estuvimos que ir remando nuevamente. Y con poco fondo de vestuario. Que eso, queriéndonos, bueno, se lo le daba a los zurdos. Que Cowley es un jugador muy importante para todos. Sobre todo para mí, para mí en la rotación. Pero si no está, este equipo ha demostrado siempre que ante las adversidades se hace bastante fuerte. Y eso lo demostramos esta semana. Sí, sí. Desde el vestuario ya habíamos hablado de que teníamos que adaptarnos también al público. El público de Navas es una selección que siempre aprieta. Pero también agradece cuando se juega bien. Y lo notamos al final del partido que nos apoyaban y gritaban vida sola. Claro, hemos hecho, creo que hace un par de partidas que hemos subido un poco el nivel de intensidad en defensa. Y nos encontramos muy cómodos. Con una buena portería. Con Joan y Sierra que están muy bien. Y que nos ayudan muy bien. Hemos arreglado un poco los problemas que teníamos al principio de temporada. Y poco a poco mejoramos. Y encontramos un ritmo que nos viene mejor para competir. Para estar más completos en una pista. Hoy fue muy duro. Hemos vuelto a tener el placer de jugar delante público. Quería agradecer a ese público que es increíble. Que es una afición muy fair play, como se dice. Y que apoyan los suyos. Pero también que están muy pendientes del equipo contrario. Y que nos dan cariño. Es un placer jugar delante de eso. Y espero que tendremos ese cariño también en nuestra cancha. Que lo echamos de menos todos. Y espero tener ese placer antes de acabar este año. Bueno, hemos escuchado a los protagonistas. El otro jugador era Tom Tesorgueva. Hace un partido magnífico. Fíjate en la segunda parte. En el minuto 7. Algunos segundos no encajó un gol el Vidasoa. Pero es que luego, en el minuto 13 y 10 segundos. Y la verdad es que hizo a ese nivel un partido estupendo. Tom Tesorgueva junto al resto de los compañeros. Bien. En bala humano hay que subrayar que tenemos marcadores también en territorial chicas. El Eguía superó por 27 a 26 a las irundarras del Chingudi Gaindar. En segunda territorial el Chingudi Goibar ganó 23-27 en la pista de inmobiliaria Leizarán. Y el Egaindar superó 31-29 al Eguía en Artalecu. Artalecu más bala humano y el Capón de Arribía, segundo equipo, consiguió la victoria por 36 a 22 frente al Don Ivane B. Bien. Pues con estas cuestiones también les recuerdo que la selección española ha logrado su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Se impuso Argentina los Juegos Olímpicos que, recuerdo, no van a tener presencia de público. Ese es un capítulo ya así, refrendado y decidido. Dejamos de momento el bala humano. Enseguida buscamos otra perspectiva. La perspectiva del puente del colgante de Portualete, que fue una perspectiva distinta para el Real Unión. Hablamos de fútbol. El Real Unión perdió por dos goles a cero en el campo municipal de la Florida, frente al Portualete. Partido. Todo el mundo había advertido su dificultad. Héctor Zulaica era el primer hombre consciente de esta situación. La necesidad de trabajar frente a un equipo, pues con las cosas y las ideas muy claras, entrenado por Asire Santana. Y que se encontró con un primer gol que llegaba en el momento 52. Taylor marcaba una jugada clásica. Por eso estaba enfadado Héctor Zulaica y estaba enfadado en el equipo. Otra vez, dentro del área pequeña, como consecuencia de una jugada a balón, parado en este caso un córner que votó Monterde. La prolongación de Rubio y a bocajarro desde el área pequeña, marcó Taylor. Es una situación que se está reproduciendo este año dentro del área pequeña. Y más cosas en el 74, pues llegaba el segundo gol, porque el Real Unión no pudo reaccionar ante esa situación, ante el gol. Y es que hay factores emocionales que intervienen. Y creemos que esos factores emocionales tuvieron una influencia decisiva ayer en la reacción del equipo. Hay un capítulo que está ahí y hay una especie de bloqueo cuando encaja el Real Unión un gol. Y el segundo, una jugada también por la derecha, con Salado, una cesión hacia el exterior del área y el disparo de Musi, muy colocado, que superó a partir de ahí a Irazusta. No iba a reaccionar el Real Unión porque no estaba ayer en las mejores condiciones para afrontar esta situación de dos goles abajo. No tenía esa fluidez y no pudo estar a la altura de las circunstancias en un tiempo donde tenía que buscar la reacción. Sí en la primera mitad, donde estuvo, en su sitio de alguna manera. Estaba cómodo. Con los cambios, Vigera jugó arriba. Siempre demuestra entre Dambalina su calidad. Mikkel Azkoiti con su oficio, con su temple, con su experiencia en la parte derecha. Ayer estaba Quijera también como lateral izquierdo, completando esa dupla en la retaguardia, siempre con Eki y con Iván Pérez. Yagoba de Ovide. Algo menos cómodo en la jornada de ayer con Rivero y Rivera. Siempre un buen trabajo de Rivera entre Dambalinas con muchísima calidad. Al final, Zurdín fue el hombre que desequilibró la balanza en la primera mitad. Luego fue sustituido por el cansancio. Entró Mario Capelete. Mario Capelete realició dos o tres jugadas estupendas. El último balón como en Guecho. Remate de Galán al palo. Pero todo eso ya era insuficiente. Real unión superado por el Portu. Equipo también con experiencia. Bien colocado. Fútbol directo. Trabajando las segundas jugadas. Que domina la estrategia. Lo suficiente para ganar. Todavía no ha evitado los problemas. Tiene que seguir puntuando. La Dedo ganó por un gol a cero. Pero quiero decir que es un equipo solvente en su terreno de juego. Y lo demostró. Y superó a un Real Unión. Daba la sensación ayer. Hubo una charla en un campo anexo. Con el cuerpo técnico. Con los futbolistas. Y daba la sensación. Que estaba todo visto para sentencia. Que el equipo no se iba a clasificar. Para disputar la fase de ascenso. Y es de ahí que el fútbol. Por eso es tan grande. Nos ofrece el empate de la Arenas de Ghecho. En Santander frente al Racing. Empate a cero. El Racing con más de 4 millones de presupuesto. Se queda fuera de la fase de ascenso. En la que puede entrar el Real Unión el domingo. Si supera al Atleti y Club de Bilbao. Ve en el estadio un Gal de Irún. Atleti con un par de bajas. La de Manol. Sancionado. También tiene alguna otra baja importante. Pero es un equipo de calidad. Incuestionable. Y ahí está. Por lo tanto. Ese gran partido del domingo a las 12. Sin público en Gal. Pero con el mejor espíritu. Y seguro que desde fuera. Esa emoción que necesita el Real Unión también. Esa confianza. La va a encontrar. Por una semana. En la que se juega mucho el Real Unión. No es lo mismo. Trabajar por buscar. Sin un ascenso. Que lo va a intentar el Real Unión. Trabajar al menos en esa fase de ascenso. Donde jugaría con los representantes del subgrupo B. De este grupo segundo. De la segunda división B. Bueno. Pues ahí lo tiene. En su mano. En el Real Unión. Ese esfuerzo. Frente al Atleti B. En el estadio un Gal de Irún. Está todo dispuesto. Todo preparado. Para llevar en volandas a este equipo. Hacia estos tres primeros lugares. Y como en alguna otra oportunidad les hemos comentado. Nadie. Como dice Aitor Zulaica. Excepto él. Confiaba en que este equipo. Estuviera en esa lucha. Ahora mismo. Si alguno entiende que había vaticinado esta posición. Que lo diga. Pero solamente Aitor Zulaica. Y supongo que la dirección deportiva. En un grupo de trabajo muy reducido. Pues me refiero al cuerpo técnico. Y ese grupo. Tenía verdadera fe. Y entendía que este equipo iba a estar ahí arriba. Y los jugadores. Claro. O sea que el fútbol tiene a veces estas grandezas. Y eso es lo que vamos a reconocer. Y es de justicia en estos momentos. Hacer esa reflexión y esa lectura. Ese grupo que ha creído verdaderamente en sus posibilidades. Y luego Aitor que ayer estaba enfadado. Pero luego a la tarde de otra manera. Está ya preparando el partido del próximo domingo. Entrenan miércoles, jueves, viernes en Orio. Ya el sábado en el estadio. Y por lo tanto preparando ese choque frente al Atleti de Joseba Echeverría. Vamos a escuchar a los protagonistas. Aitor Zulaica. Primer término es Gorka Quijera. Pero Aitor Zulaica. Y luego Irazusta. Tres hombres con oficio para analizar el choque de ayer. Tengo la sensación de que esta película se repite. Esa es la primera reflexión. Y cuando digo eso es para mí hasta el minuto 55 o 3. Que ha venido el gol del Porto. Tengo la sensación. No os voy a decir que estamos haciendo un muy buen partido. Pero yo creo que estamos cómodos. El Porto no había ni llegado al área. Bueno. Hemos regalado un córner. Y ellos han dicho. El mensaje de ellos en el córner ha sido. Esta es la nuestra. Como si un córner fuese... Un penalti. Y es que la han clavado. Y a partir de ahí. A partir de ahí ha cambiado el partido. El aspecto emocional. Y debemos de hacer reflexión. Estamos de camino a hacer reflexión. De que un gol no puede cambiar el estado ánimo. Y un partido tanto. Eso es lo que ha pasado en el partido. A partir del minuto 55. Sí que hoy hemos entrado en cólera. De uno a uno hemos ido saliendo del partido. Y con los dos cero más. Hasta el último cuarto de hora. O diez minutos. Donde otra vez hemos creado ocasiones de gol. Ausentes hasta ese momento. Esa es la otra lectura del partido. Que bueno. Un gol nos está cambiando. Cuando es a favor. O cuando es en contra demasiado. Individualmente y colectivamente. Y ver que el Porto aquí hasta el minuto 55. No te haya sacado ni un córner. Que tu portero no haya cogido un balón con las manos. Pero es la fase en la que estamos pasando. Que el rival sin hacer mucho. Pum pum. Estas fases las pasa en todo el mundo. Pero estamos. Estoy convencido. O sea. Estoy convencido. Que estamos en el buen camino. En el buen camino estamos. A partir de ahí. A partir de hoy empieza. Un punto de inflexión. Marcar. Marcaremos. Vendrá. Y a poner una piedra en el camino. Para que esta casa. Esta casa del Real Unión. Sea más grande todavía. Y lo conseguiremos. Entre todos. Sí. Es un poco lo que esperábamos del Porto. Que viene. Pues. Haciendo buenos partidos. Aunque el último. Lo perdieran. Pues. Un equipo muy competitivo. Que. Que ha cambiado la dinámica. Que con balones. Pues también. Hace. Más que. De lo que tenían. Con el otro entrenador. Y bueno. Estaban haciendo las cosas bien. ¿No? Y bueno. Creo que en la primera parte. Ha estado. Hemos estado. Correctos. Y. 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 Y el inicio. La segunda también. Yo creo que ellos han tenido alguna duda. Pasa que el gol. Como tú dices. En. Una jugada. Balón parado en un córner. Pues. Nos ha hecho mucho daño. Y. 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 Ellos se han venido un poco arriba. ¿No? Y. Ahí. Ha sido nuestro error. En no saber un poco. Contrastar esos momentos. De. De tener un poquito más de pausa. Y. Y. Seguir con lo que sabemos. Que. Que. Que luego hemos seguido haciéndolo. Pero. Pero. Cuando vas ya. Pues. 0-2. Punto de día. Ala da es. Ba. Behaiek indartxu dia. Baloigeldiko jokalditan. Ala izan da es. Korner baten. Gola sartu digue. Eta bueno. Arre. Minaundi digue. Eta. Beraiek pixka gora etorri dia. Eta. Momentu batzutan. Este hu. Izan. Jakin izan. Guk baloiak inite duen. Hori. Ba. Gauzatzen. Eta. Ala ere. Aukeran bateok ideu. Poste bat jodeu. Eta. Eta. Bueno. Baina. Bita uchakimba. Salla suelta tudais. Ertu laten. Porque la primera parte. Hemos podido hacer más el juego que queríamos. En la segunda poco. Y lo que decimos muchas veces. La estrategia es importante. Y en una jugada de esas. Pues. Nos han metido el 1-0. Y una vez que te meten un gol. Pues el partido. El partido cambia mucho. Y yo creo que. Así ha sido. Nos hemos vuelto. Un poco. Un poco locos. Algo que nos está pasando. Igual. Demasiadas veces. Que un gol nos afecta. Un gol en contra. Nos afecta de más. Y. Y así ha sido. ¿No? Pues luego. En otra jugada nos ha metido el 2. Y ya sí. Pues es muy difícil. El Portugal es lo que esperabais. Pero bueno. Lo que hace. Lo hace bien. Sí. Yo creo que. Todas las veces que hemos hablado. Ha sido un equipo. Contra un equipo vizcaíno. Te he dicho lo mismo. ¿No? Que estos. Compiten muy bien. Sus virtudes. Las aprovechan mucho. Las aprovechan bien. Y es un poco lo que. Lo que ha pasado. Lo que ha pasado. ¿No? La segunda parte. Yo creo que se ha querido. O se ha jugado más. A lo que ellos querían. Y está claro que. En eso. Pues. Son mejores que nosotros. Para el cierre de la morebeta. Campeón de grupo. Prácticamente. Ya está en esa fase. Y enhorabuena. Hombres como Saizar. Ex de la Real Unión. Aymar Sagastibelza. Ex de la Real Unión. Beñad Garro. Ex de la Real Unión. Seguín. También de la Real Unión. En su época. Con Gorka Larrocea. También de la Real Unión. Aritz Mújica. También de la Real Unión. Por lo tanto. Zorionac para este equipo. De la Sociedad Deportiva Morebeta. Y para el final. Dejo Aitur Chaburu. Aitur Chaburu no. Asir Chaburu. Aitur fue un grandísimo guanomanista. Asir Chaburu. También. En ese equipo de la Sociedad Deportiva. Amore Vieta. Todos ellos. Pasaron por el Real Unión. Hoy. Están. De nuevo. En la lucha. Por un ascenso. La verdad. Es que el equipo de Íñigo. Vélez de Minzabal. Tiene su mérito. Y el segundo. Aritz Mújica. También jugó. En el Real Unión. Así están las cosas. La cita. Para el equipo unionista. El domingo. A las 12. En el estadio. Frente al Atleti. Un partido de altos vuelos. Seguimos con el fútbol. Hablamos de la Real Sociedad. Que perdió por 6 goles a 1. Ayer en el Real Arena. En Donosti. En Anueta. Frente al Barcelona. ¿Cómo se explica? Un 6-1. Pues es difícil. He oído a un entrenador. Una reflexión seria. Que muchas veces. Cuando se reclama un cambio táctico. Pues el cambio táctico. Muchas veces llega con el gol. Tiene un gol. Que es lo que hizo el Barça. Y ahí abrimos líneas. Estamos en otra. En otra referencia de partido. Y el Barça. Ahí jugó a placer. Ganó. Y lo hizo con solvencia. Porque es un equipo extraordinario. Que arrolla con su fútbol. Podría estar sometido a toda la crítica. Y presión. De todas partes. Pero es verdad que en marzo y abril. Llegan con muchísima solvencia. Y calidad. Y ayer lo demostraron. 1-6. Y es difícil. Justificar. Ante la adversidad. Fortaleza. Mal tiempo. Buena cara. Y hay otra oportunidad. Hay que levantarse ahora. Para preparar la final de la Copa. El sábado 9 y media. En la Cartuja de Sevilla. Con lo cual. La Real tiene otros objetivos. Y está en estos momentos. En quinto lugar. Con 45 puntos. En puestos europeos. Con lo cual. La temporada. Creo que sigue yendo. Viento en popa. Lo que pasa que después de un 6-1. Frente al Barça. Es difícil. Explicarlo y digerirlo. Quien tiene que digerir mejor las críticas. Supongo que será. Merkelanz. Injusto. En el tratamiento. De algunos compañeros. De algunos compañeros. Porque. Es fácil criticar. A un hombre. Que no voy a decir. Que es un recién llegado. Pero que. Tuvo que desempeñar. Ayer un papel. Que no era el que le correspondía. Tuvo que jugar de lateral. Es verdad. La lesión de Allende. Condicionó. Esa situación. Pero a partir de ahí. Tener un poco más de equilibrio. A la hora de realizar. Alguna crítica. Le situaban una clave negativa. Supongo que eso también le vendrá bien a Martín. Pero en cualquier caso. Desde casa. Desde aquí. Desde la comarca de Vidasoa. Máxima solidaridad. Porque. Poco a poco. En ese engranaje. Va a ir entrando. Este hirundar. Bien. La realidad que perdió. Ya ver para ese compromiso del sábado. Como decimos. A las 9 y media. Partido en la cartuja. La final de la copa. Del 2020. Frente al Atleti. Bien. Pues si Manolo. Alguacil. Hablaba. De ese. Partido de ayer. Y sobre todo. Cuando el inicio. Está igualado. En el que tú. Por encima. Tienes las primeras ocasiones. Y no aciertas. Lo que tú has dicho. Cuando el Barcelona. Está. En modo de. De acertar. Y de ser efectivo. Y de jugar como ha jugado. Porque. Hay que felicitarle. No solo. Por los goles que ha hecho. Sino también. Por el trabajo defensivo. Que bueno. Que ha hecho un gran trabajo. Nos ha obligado. Una barbaridad. Entonces. En ese sentido. Lo único que hay que hacer. Es felicitar al equipo. A los goles del Barcelona. Por el partidazo que han hecho. Lo han estado muy efectivos. De cara al gol. Que es lo que nos ha faltado. A nosotros. Sobre todo. En esas primeras. Que hemos tenido. Y según han ido pasando los minutos. Pues evidentemente. Nos hemos ido cayendo. Y bueno. Y nos hemos hecho pequeños. No hay duda. De que el resultado. Duele. Duele. Y te hace daño. Pero estoy convencido. Y además. Por lo que hemos demostrado. Durante los dos últimos años. Este equipo. Pues bueno. No le va a afectar. No le va a afectar. Porque bueno. Sabe lo que ha pasado. Sabe lo que hay. Creo que bueno. Que tampoco nos merecíamos un resultado. Seguramente. Tan and tan. Al bultado. Hemos jugado seguramente. Contra el equipo. Que mejor en forma está. Del campeonato. Y evidentemente. Si cometes errores. Pues ellos aciertan. Y bueno. Y tienen calidad. Para meterte seis. Entonces. En ese sentido. Estoy convencido. Que no nos va a afectar. Para nada. Hoy sí. Estamos muy muy muy. Muy dolidos. Bueno. Analizar. Si hay alguna culpa. De esta derrota. Ese soy yo. Y nada. Los jugadores. La verdad es que. Han intentado hacer. Todo lo que les he pedido. Y bueno. Y nada. Que reprocharles. Porque la verdad es que. Como siempre. Se lo han dejado todo en el campo. Sí. Evidentemente. Que bueno. Es lo que. Lo que llevamos esperando. Todo el año. La gran final. Entonces. En ese sentido. Ya te digo. Bueno. Tenemos dos semanas. Para preparar ese partido. Y bueno. Y contra la ilusión del mundo. Que es la que. Creo que tiene dos aficiones. La que tenemos nosotros. Va a ser un partido. Totalmente diferente. En ese sentido. Esto no nos va a afectar. Y bueno. Y lo que sí que tenemos. Es unas ganas. Bueno. Tremendas. De que llegue ese día. Y de devolverles. Pues a la afición. Pues bueno. El varapalo. Lo que hemos recibido hoy. Pues con. Intentando ganar la copa. Hablamos de piragüismo ahora. Gran éxito de Aitor Gorrochategui. Tuvo la medalla de plata. En los campeonatos de España. Habida sprint. Estuvo en muy buena línea. Un año lleva Aitor. Sin competir. Sin competir. Consiguió esa plata. En la categoría sub-23. El palista de la sociedad deportiva. Santiago Tarra. Que llegó algo. Asfixiado. Sin competición. Al final. Y ahí fue superado. Las últimas palabras. Pero extraordinaria. La actuación de Aitor Gorrochategui. Plata como cuarta plaza también para Nedea García. Volcó y Guiguren no tuvo suerte. Sexta posición de la sociedad deportiva. Santiago Tarra. En el campeonato de España. Celebrado. En Sevilla. Seguimos en el agua. Pero también en el mundo de las piraguas. En aguas bravas. Había competición. Los palistas de Santiago Tarra. En la Seu de Urgel. Joan Crespo fue undécimo. En la jornada de ayer en K-1. En chicas. Mayalen Charrot. Conseguía la victoria. En C-1. Ander Relose. Y todo un clásico. Terminó la competición en cuarta posición. Y en la misma categoría. En chicas. Clara Ola Zabal. También fue cuarta. Y en Orio. Teníamos el segundo descenso. Pertemporada de Taineras. Y la victoria de la Ama Guadalupe Coa. Conseguió la victoria por delante de Santurci. Cuatro embarcaciones hay en poquito tiempo. Con la Donostierra en tercera posición. Y Orio. También a escasos cinco segundos. Máxima igualdad. Segunda victoria de la temporada. De la Ama Guadalupe Coa. En Aguas del Oria. Un triunfo, como decimos, importante. Y en chicas. Victoria de Arran Lagunac. La Ama Guadalupe Coa. Ocupó la cuarta posición. También aquí. Encontramos a Lapurdi. En décimo lugar. Y en chicos. En décimo octavo lugar. El trabajo de Lapurdi. Con lo cual. Ahí está ese éxito también. De la Ama Guadalupe Coa. Para el cierre más fútbol. El Marinho perdió por tres goles a cero en chicas frente a la Ñorga. Real Unión B también perdió frente al Hernani por dos goles a uno. Hay que tener un poco de paciencia con los equipos de formación. El equipo de equipas naola cae al noveno lugar en la clasificación. Pero repetimos. Los filiales siempre con algo de paciencia. El derbi entre Landeche y El Marinho concluyó con la victoria de 2-0 para el equipo que persigue Agustina Feiza. El Landeche y el Beovia y el Dumboa perdieron frente al Café Oreleta y el San Pedro Tarra por cuatro goles a uno. Son algunas de las referencias en cuanto a resultados que había que recordar. También se celebró el viernes el Máster Laboral Kucha en el Frontón Uranzú de Irún. El Frontón Uranzú que a ese nivel está teniendo un éxito notable para los organizadores de distintos torneos. Aguirre, Maite, Ruy de la Ramendi vencieron a Ruy de la Ramendi. Olatxe en este caso y Naro Alizalde por 22-12. Y Olatxe a Rezabalaga con Naro Aguirre. Superaron a Leire Garay y Ollana Orbegozo. Las finales el día 4 de abril en el Frontón Uranzú. Ese es el capítulo relativo a este Máster. Bien, pues vamos a ir poco a poco concluyendo. Mañana volvemos con más asuntos, con más protagonistas en la edición de Kirolak Gaur. El miércoles tenemos claves de segunda división B ya con análisis de muchas cuestiones. Y lo que se prepara de cara al próximo fin de semana, el Real Unión que prácticamente se va a jugar toda una carta sin prácticamente el domingo en el estadio. Para reencontrarse posiblemente con Calahorra, Sociedad Portiva Logroñes y Tudelano. En el otro grupo son los tres primeros clasificados. Y por lo tanto, en esa línea estamos a expensas de esa situación, de la evolución de esta semana. Y el Vidasoa, recuerden, sábado 12 de mediodía frente a Guadalajara. A todos en clave de previsiones, porque el sábado tenemos gran final de Copa. A las 9 y media de la noche, la Real Sociedad se enfrentará al Atleti Club de Bilbao. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Todo esto ha sido posible gracias a Xavi Germúdez. Recuerden que hoy tenemos edición de tiempo Churibelts desde el bar Don Jabugo, en la plaza de Lensanche, en Irún. También, saludaremos a Eneco Michelena desde allí, con José Luis Reynosa, Carmelo Pérez, Melo y Giovanni Batista. El análisis del partido de ayer en Portugalete. La derrota de la Real Unión por Pascuales a cero. Por nuestra parte, nada más. Todo esto ha sido posible gracias a Xavi Germúdez. Un saludo cordial. Muy buenas tardes. ¡Gracias!